Música Señora mía, mi fantasía me hizo soñar con un altar de estrella y es tan mi empeño que de mis sueños te vi surgir como un cantar de bellas es tan ardiente mi pasión que ya te di mi corazón La dulce flor de mi ilusión yo brito con placer y ofrezco en la sutil canción a mis pruebas de caras divina ciros y afrontar la llama de mi amor y lleto de pasión cantar feliz igual que un ruiseñor que así cantando morirá mi lírica hablar Tú eras mi hernero, el dulce cielo que sin cesar adicionó mi pecho Tú que eres buena, mata la pena, tú que comis con mi corazón un desecho bien sabes tú que sin tu amor puede morirme de dolor La dulce flor de mi ilusión te brito con placer y ofrezco en la sutil canción a mis pruebas de caras divina ciros y afrontar la llama de mi amor y lleno de pasión cantar feliz igual que un ruiseñor que así cantando morirá mi lírica hablar Amén Amén Amén